En primera de Pedro capítulo 3 versículo 12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos Esta parte está bien buena, preste atención ¿Dónde están los ojos del Señor? Sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones ¿A quién está atento Dios? A los justos ¿Y los ojos de Dios están sobre quién? Sobre los justos Y los oídos están atentos a las oraciones de los Y mira lo que dice después Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal Dios ama a todo el mundo Por eso Dios quiere salvar a todo el mundo Por eso Dios no quiere que nadie se quede en el pecado Por eso Dios trae corrección Porque Dios ama Por eso Dios quiere encaminarnos a nuevos lugares Y me encanta este versículo porque dice que los ojos Dios cuida a su iglesia Dios cuida a su pueblo Los ojos quiere decir que te estoy cuidando Te estoy velando Habla, implica protección Implica protección Tu familia necesita a Dios Tu matrimonio necesita a Dios Porque hay un enemigo que quiere destruir tu familia Hay un enemigo que vino La Biblia lo dice a robar A destruir A matar Y entonces nosotros necesitamos que Dios nos cuide Y cuando dice ahí que los ojos de Dios Están sobre los justos Si tú has nacido de nuevo Si tú entregaste tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador La sangre derramada en la cruz del Calvario Te justifica Tú no te puedes justificar con tus acciones Tú no te justifica porque eres religioso O porque haces obra religiosa O porque te portas bien Tú te justifica por la fe en el Hijo de Dios Los ojos de Dios están sobre aquellos Que han sido redimidos Por la sangre poderosa del Hijo de Dios Tú tienes que tener a Jesús en tu casa No podemos estar jugando un día en el mundo Y un día en la iglesia Un día aleluya y el otro día Tú sabes usando la música esa que habla mal de todos De todas las partes femeninas Tú no puedes estar con un pie en el mundo Tú no puedes ser tibio Jesús vomita los tibios La peor iglesia es la tibia Porque la tibia empodera la destrucción Tu casa no puede ser tibia Tu vida no puede ser tibio Tu empresa no puede ser tibia Este es el año que tú tomas una decisión Firme de estar bajo la sangre del Cordero de Dios Los ojos hablan de que Dios cuida a su iglesia Los oídos hablan de que Dios escucha a su iglesia Cuando una iglesia ora Esa comunidad prospera Cuando una iglesia ora Esa generación prospera Esa generación prospera Cuando una familia ora unida Esa familia prospera Prospera porque los oídos de Dios Están pendientes a los justos Ahora dice el rostro del Señor Está contra aquellos que hacen el mal Rostro habla de su presencia Rostro habla de intimidad De intimidad Dios no está La presencia de Dios no está en todo lugar La autoridad de Dios y el gobierno de Dios Está en todo lugar En los lugares buenos y en los lugares malos Pero su presencia no La presencia de Dios no está con aquellos que hacen el mal La presencia de Dios está con el justo Con los redimidos Con su pueblo Finalidad de Dios En los lugares malos Gracias por ver el video